Esto fue lo que dijo Pacho Vélez, periodista de ESPN, sobre cómo se manejará el descenso en el fútbol profesional colombiano, algo que podría afectar al Atlético Nacional. En su programa de ESPN, el periodista habló sobre una votación de Di Mayor sobre el descenso en Colombia. Durante el programa deportivo Fútbol 90 de ESPN, el periodista Pacho Vélez reveló un tema sobre el descenso en Colombia. Según el periodista, la votación ya estaría prácticamente cerrada y se daría un revolcón al formato del ascenso y del descenso en el fútbol colombiano. Según lo informó Vélez, en una iniciativa que llegó directamente desde el club Jaguares de Córdoba y que la mayoría de los 36 presidentes de la Di Mayor votarían, el promedio con el que se decide quiénes bajan de categoría sería eliminado y ahora los últimos dos de los torneos bajarían de categoría y los dos mejores de la B subirían a la A. Según el periodista que tenía información del presidente de la Di Mayor, Fernando Jaramillo, los equipos grandes en donde está Nacional no estarían de acuerdo, pues con el promedio se buscó proteger que los equipos de tradición no descendieran de manera tan fácil, por lo cual los pocos equipos grandes de Colombia no votarían por esto. En el otro lado están todos los equipos de la B y los de poca tradición de la A, quienes estarían juntos para ganar la votación por este nuevo sistema, el cual les haría más fácil subir o mantenerse en la categoría. Asimismo, Vélez aseguró que Fernando Jaramillo, presidente de la Di Mayor, apoya este nuevo sistema. Cabe señalar que Atlético Nacional tiene la obligación de no descender nunca, sea el sistema que sea. Nacional no se puede dar el lujo de perder tantos puntos y estar en una zona tan baja de la tabla de posiciones como para descender. Lo que sí es cierto es que la inequidad que hay que atacar en el fútbol profesional colombiano es que equipos como Orso Marzo decidan por grandes y tradicionales de Colombia, como lo son por ejemplo Atlético Nacional o el América de Cali. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.